Extracción e incorporación de factores en radicales. Eso suena más enredado que un pollito comiendo chicle. ¿Usted ha visto un pollito comiendo chicle? Yo no. Espero que no lo veamos porque le hace daño, pero me lo imagino todo enredado. Vamos a hablar de esto. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, muchachos. Cuando hablamos de extracción e incorporación de factores en radicales, a ver, venga un momentico. Piensa que los factores. Factores vienen desde allá cuando uno habla de los términos de una multiplicación. El orden de los factores no me altera el producto. Loco, un factor es un número, un término que está multiplicando al final. Por eso se dice el orden de los factores. No me altera el producto que es el resultado de la multiplicación. Por eso se dice descomposición en factores primos. Porque son números primos que se están multiplicando entre sí y tú estás descomponiendo un número en factores. Entonces, cuando hablamos de extracción, loco, extraer. Nunca te has visto en la película Extraction. Extraer. Incorporación. Colocar dentro. O sea, quita o pone. Factores en radicales. Es decir, que yo puedo sacar factores de un radical o poner dentro un factor en un radical. Punto. Así de sencillo. Y con un ejemplo lo vas a poder comprender al máximo. ¿Ok? Vas a poder comprenderlo al máximo para ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, aquí tú dices lo siguiente. Ven acá, un peluche. Raíz cúbica de 32 no es un valor exacto. De hecho, raíz cúbica de 32, tú puedes sacar la cuenta. Eso da 3 puntos y pico. Vamos a ver. Raíz cúbica. A ver. Raíz cúbica de 32. 3.17 Pero, vamos a buscar una expresión equivalente. Resulta que 32, escucha esto por favor. 32 es 2 elevado a la 5. ¿Ok? 32 es 2 elevado a la 5. Si este número es mayor que el índice del radical, tú vas a poder extraer. Si no es mayor, no puedes. Y te voy a explicar por qué con peras y manzanas. Porque resulta que 2 a la 5 es lo mismo que 2 a la 3 por 2 a la 2. Si a ti te da la gana, 2 a la 5 lo puedes escribir así dentro de la raíz. Mira. Potenciación. 2 a la 5, si tú quieres, es 2 elevado a la 3 por 2 elevado a la 2. Porque si copio la base y sumo los exponentes, me queda esto. Y yo puedo aquí separar esto en dos raíces. Esto es camino 1. Ahorita voy con la incorporación. Déjame bajar esto un momento. Esto es camino 1. Mira que yo puedo separar esto como raíz cúbica de 2 a la 3 por raíz cúbica de 2 a la 2. ¿Y sabes qué sucede con la primera raíz? Pues la raíz cúbica de 2 a la 3 es 2. Si quieres puedes sacar aquí que esto es 8 y raíz cúbica de 8 es 2. O sea, se dice que... Pero ya sabemos que es 2 a la 3 entre 3, que me queda 2 a la 1. Eso es 2. Vas a ver entonces las explicaciones anteriores. Cualquier cosa. Y esto aquí sería 2 por raíz cúbica de 2 a la 2. Y resulta que 2 a la 2 es 4. Entonces 2 por raíz cúbica de 4. ¿Ok? Pero ahí es donde mira que yo lo único que hice fue aplicar propiedad de la potenciación. Separar esto. ¿Cómo supe yo? Tú te puedes preguntar. ¿Y por qué no puso 2 a la 1 por 2 a la 4? ¿Por qué 1 más 4 sigue siendo 5? Porque yo lo que hice fue buscar que uno de los dos exponentes sea el índice de la raíz. Y yo pongo aquí 2 a la 3 y pongo aquí lo que le falta para hacer 5. Para poder extraer. Mira que uno de estos dos se extrae fuera de la raíz. Entonces, ¿qué es lo que también se explica y se suele trabajar normalmente en el colegio? Enfócate en la universidad del principio también. Enfócate en este un momentico. Este que está aquí se suele decir lo siguiente. No, bueno, tú tienes entonces un exponente interno que es el 5 y un exponente de la raíz que es el 3 y se dividen. ¿Tú sabes por qué se divide el 5 entre 3? Porque este entre este. Ya la tienes clara, ¿verdad? Porque resulta que esto que está aquí es 2 elevado a la 5 tercios. Es el exponente de adentro entre el de afuera. Mira, es 2 a la 5 tercios que es la notación de las raíces. Y esta división, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuántas veces cabe el 3 dentro del 5? Eso es lo que estamos buscando. ¿Qué número pongo aquí? 1 por 3, 3 al 5 me faltan 2. Entonces, tengo 1 y me sobran 2. ¿Y qué es lo que nos comentan? Que esto es lo que queda por dentro y esto es lo que queda afuera. El fulano DF del Distrito Federal. No, porque tú lo que tienes que hacer es dividir esto entre este. Entonces, tú por técnica y por truco 45 del libro de Hogwarts, tú lo que haces es que esto es dentro y fuera. Pero entonces, tú representas esto así. Cuando tienes un índice y raíz cúbica de 2 a la 5, el factor que es el 2, tú vas a hacer lo siguiente. Tú escribes tu raíz cúbica normal, ¿verdad? Así es el fulano truquito. Tú escribes tu raíz cúbica normal, pero el 2 colocas 1 afuera y 1 dentro de la raíz. Y lo que me queda aquí en la división, dentro le pongo el residuo DF. El exponente de adentro y el exponente de afuera. Dentro me quedaría un 2 aquí. Y afuera me quedaría un 1 aquí. Entonces, miren que ese DF que voy a colocar en naranja, ¿ok? Adentro quedaría 2 elevado a la 2. Y afuera quedaría un 1. Y ya. Entonces, a mí no me gusta como que, no, que tienes que aprenderte el truco. Mira que por aquí es pura propiedad de la potenciación. Y acá, si tú quieres, ojo, tú puedes de una vez decir, bueno, si yo divido 53, ya de una vez me queda, la división es 1, y me sobran 2. Esto, como es más pequeño que 3, queda adentro. Y esta es la cantidad de veces que el factor va a quedar por fuera. Queda una sola vez. Y mira lo que queda aquí. ¿Esto quién sería? 2. Raíz cúbica de quién? De 2 al cuadrado, que es 4. Y es lo que está allá arriba. Ah, ¿que te quieres lanzar el trucazo? Dale. ¿Que te quieres lanzar pura propiedad de la potenciación? Dale. Lo que importa es que queda lo mismo. Y si tú agarras la calculadora y pones 2 raíz cúbica de 4, te va a dar lo mismo que esto que buscamos hace rato. Ese es uno de los caminos también. La extracción siempre se puede hacer, si y solo si, puedes sacar un factor dentro del radical, si el exponente es mayor a este pana. Si es menor, no. Porque no tienes forma de quedar por fuera. Entonces, ahí me parece muy cuchi, muy cuchi el hecho de que hay profes que dicen, no, que la raíz es una prisión. Empezar a verle del lado negativo, ¿no? La raíz es una prisión. Así le dicen. Entonces, la raíz es una prisión. Entonces, alguien queda dentro de la prisión y otros quedan por, se salen de la prisión. Entonces, ese número lo colocan dentro y fuera de la prisión. Tú haces la división y ves cuántas veces queda por dentro y cuántas veces se escapa. O sea, unas cosas así. Ya cada quien escoge de pana. Ya cada quien escoge y decide cómo le llama la atención hacerlo. Pero mira que la extracción es simplemente o propiedades de la potenciación. Para hacerlo más chiquitico, extraer el factor. O haces el trucazo de F dentro y fuera. Siempre es dividir el exponente interno en el de afuera por la notación de lo que es el índice, el radical, que es una potencia en forma de fracción. Y al hacer la división, sabes cuántos quedan por dentro y cuántos quedan por fuera en tal caso. Ya usted escoge. Y así como puedes sacar un factor, puedes incorporar otro. Así como puedes quitar, o sea, sacar un factor, en otro momento también puedes colocarlo dentro. Sin problema. ¿Cómo se puede colocar dentro? Pues el proceso es similar. Mira qué sucede. Ven acá. Nos dicen. Esta es la colocarlo dentro de la raíz. No, bueno, tú tienes la raíz quinta de 3 y aquí le vas a agregar algo. Multiplicando. Vas a colocar un factor ahí dentro. Pero, ¿cuál? Esto es un 4. Si el 4 usted lo quiere colocar dentro de la raíz, usted no me lo puede colocar así solito y ya. Necesita un exponente. ¿Por qué? Porque tú necesitas que esto sea lo mismo. O sea, sean equivalentes las expresiones. Tú puedes en la calculadora 4 por la raíz quinta de 3 tiene que dar igual a esto que está aquí. Por lo tanto, el exponente no puede ser 1. Bueno, ¿por qué voy a colocar allí un 5? Presta atención. Resulta que lo de incorporar las raíces viene de lo siguiente. Observa. Si yo a este 4 le pongo una raíz quinta y lo elevo a la 5, no lo estoy alterando. Mira. Si yo a este 4 le pongo una raíz quinta y lo elevo a la 5, sigue siendo 4. ¿Sí o no? O sea, sigue siendo igualito. O sea, es un 4 ahí. Como que bueno, ahora tengo un 5 aquí, un 5 allá. Fastidio. O sea, 4, le leo a la 5, le saco la raíz quinta, me sigue dando 4. ¿Lo alteraste? No. Y mira que ese 4 está multiplicándose por raíz quinta de 3. Mira que este 4 que estoy pintando de rojo es exactamente todo esto que estoy pintando aquí de rojo. Es una belleza. No lo estás alterando. Queda igual. Y aquí es donde viene la multiplicación de radicales del mismo índice. Tú puedes escribir una sola y unir a ese combo. Tú puedes escribir una sola raíz. ¿O no? Mira. Una sola raíz de índice 5, donde me va a quedar el 4 elevado a la 5 por 3. Y 4 a la 5, saque la cuenta. Eso es 2 a la 10, 2 a la 10 creo, si no me equivoco es 1024. Y 1024 por 3, 3072. Saque la cuenta si quieres. Pero, mira que el 4 que estaba afuera, ahora está adentro. Incorporación de un factor dentro de la raíz. ¿Cuál es el trucazo? Que el número 4 tiene exponente 1. Si yo lo voy a colocar dentro de la raíz quinta, lo que tienes que tomar en cuenta es cuáles son sus exponentes. El exponente del 4 es 1 y el exponente de la raíz es un 5. 1 por 5. Y el resultado aquí adentro. Porque yo te puedo haber dicho esto. Mira. Yo te puedo haber dicho que en vez de colocar ahí afuera un 4, yo coloco el 2 a la 2. Yo puedo colocar aquí un 2 a la 2, sigue siendo 4. ¿Cómo quedaría el 2 a la 2 aquí adentro? Piénsalo. Si yo voy a incorporar el 2 como factor aquí adentro, ¿qué exponente tendría? Ahí donde tú dices, bueno, con el truco sería así, ¿no? Me queda la raíz quinta de quién? Del 3 por, con el fulano truquito, 2 elevado a quién? A este por este. 2 por 5, 10. Entonces aquí tengo que colocar 2 a la 10. Que 4 a la 5 y 2 a la 10 son lo mismo. Porque mira que 4, 4 es 2 al cuadrado, ¿no? Mira. 4 es 2 al cuadrado y si esto está elevado a la 5, me quedaría 2 a la 10. Son iguales. Y tú vas comprendiendo y vas entendiendo hacia dónde va todo este cuento. Pero, ven acá un momentico. En vez de pensarlo como un truco, yo te puedo decir a ti lo siguiente. Ven acá, ven acá, ven acá. Para que este 2 a la 2 me quede con una raíz quinta, mira, yo le voy a agregar al 2 a la 2 una raíz quinta, pero voy a elevarlo a la 5 porque no lo estoy alterando. Si yo elevo el valor a la 5 y le pongo raíz quinta, que va a quedar igual. Y mira, si yo coloco así esto, que es lo mismo que pasó aquí arriba, es lo mismo que trabajarlo como raíz quinta de 2 a la 10. Por eso se multiplican los exponentes, porque tienes potencia y una potencia. Por eso se multiplican. Porque 2 por 5 me daría 10. Porque tú estás buscando transformar esto como raíz quinta de 2 a la 10 para poderlo multiplicar con la raíz quinta de 3. Y ahí sí puedas decir en un solo trabajo, ¿ok? Déjame colocar esto mejor así, porque esto viene aquí, esto es igual a esto, y es una belleza. Y esto que está aquí es igual a esto que está acá. Y ahí comprendes a fondo qué es lo que está pasando si usted tiene 2 a la 2 por raíz quinta de 3. Usted va a comprender que eso es lo mismo que transformar este así para multiplicarlo por la raíz quinta de 3 y ahí sí, la verdad, puedas unir a esa gente hasta el fin de los tiempos como raíz quinta de 2 a la 10 por 3. Conclusión, incorporar un número dentro del radical, sí, efectivamente, importa cuál es el exponente del número que tú vas a colocar, importa cuál es el índice del radical para que tú, en el fondo, multipliques 2 por 5, 10 y me queda entonces el 2 a la 10 dentro de la raíz. ¿De dónde viene eso? De esto. De transformar este pana por conveniencia así que no lo alteras y que aquí por potencia es una potencia por eso queda la multiplicación de los exponentes. Una cosa hermosa. Entonces, cuando vas a incorporar un número en una raíz, su exponente aumenta. Escucha, cuando vas a incorporar un número dentro de una raíz, su exponente tiene que aumentar porque estás multiplicando exponentes, ¿no? Estás multiplicando el índice con el exponente. Pero cuando tú vas a extraer un número fuera de la raíz, pues el número tiene que disminuir. 2 a la 5, si lo vas a extraer de la raíz cúbica, mira que me quedó 2 a la 1 y 2 a la 2. O sea, me quedó 2 raíz cúbica de 4. Por eso el número se hace más chiquito. Entonces, la extracción es para simplificar, la incorporación es para amplificar y todo se basa en la conveniencia que tú tengas. espero que haya quedado claro los diversos métodos, los diversos procesos y que hayas entendido a fondo y te hayan gustado las raíces tanto como a mí. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase. Epsilon Academy Lo que aquí aprendes no lo olvidas.